Bueno, a ver, vamos ahora a salir de aquí del aparcamiento este para conseguir algo importante. Si no me equivoco esto, vamos a intentar sacar un arma. Vamos a matar a un golem de los invisibles para sacar, bueno, un arma importante que es de hecho bastante potente. Y si no me equivoco este arma, pues no se llegó a conseguir en el modo normal. En la primera pasada que hicimos este modo del juego, vaya, así que... Vamos a intentar conseguirla ahora, a ver, tenemos que bajar al nivel inferior, vamos a ver. Y el chucho este, a ver si hace algo, una escena, a ver qué pasa. Nada, la saltamos. La saltamos y el perro ya no nos sigue. Pues nada, sin el chucho. Vamos a ver, en teoría es por esta puerta. Sí, pero vamos a pasar directamente y... A ver, sí. Vamos a ver. Vamos a pasar y vamos a ir al nivel inferior, chicos. Vamos a ir otra vez a Neo Arc. Para, bueno, matar a un golem de los invisibles que salía ahí, si no me equivoco. A ver, ¿quién viene ahora? Vaya, por Dios, joder. Vamos a ir. Venga, al suelo, eso es. Bien, muerto. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no se acaba esto por las cámaras? No entiendo por qué narices hay que matarlas, a estas cámaras. Vamos, destruirlas. Supuestamente hemos quitado el sistema de seguridad, pero... Debe ser que hasta que nos eliminen, aunque no nos disparen ni nada, pues... El combate no acaba. Supongo que ahora, pues, pasar igual, porque aquí hay más cámaras, pero bueno. A ver, otro golem, ¿verdad? Vale, hostias. Quieto, tío. Bien. A ver, ¿cuántos hay? Hay dos, creo. Dos golem, ¿verdad? Ah, no, solamente hay uno. Vale, hostias. Coño, coño, cuidado. Uy, casi me da. Joder. A ver, no interrumpas, tío. Vamos, te voy a enseñar a disparar. Vamos, cállate, tío. Eso es. Gracias. Así me gusta. Buen chico. Muerto. Bien. A ver, ¿por qué elevador era? Creo que era por este, para bajar al... A NeoArc otra vez. Sí, creo que era. A ver, vamos a ver. Es un montacargas. Pues venga. Pa' abajo. Sí, por aquí es. Muy bien. Estamos al tope de objetos. Estamos 20 de 20. Bueno, pues va a haber que liberar algo. Para que este arma, pues, pueda entrar. Si no... Difícil lo veo que podamos cogerla. Vamos a... No sé qué podemos quitar. Pues vamos a quitar esto. Venga. Una agua de MP2. Vale. A ver, vamos a pillar. Ahora vamos a equipar este arma. Venga, con la munición de Hydra. Vale. La de Spartan, quizás. Vamos a dejarla para el jefe final. Aunque no sé si con el arma este... Que vamos a coger ahora, pues... Bastará. Creo que sí, porque... De hecho, si no me equivoco, este arma tiene muchísima capacidad de munición. Que son 200 balas por cargador. Por tanto, encima es muy efectiva. Por tanto, pues, este arma... Quizás vamos a dejarla para el jefe final. Chicos. A ver. ¿Dónde estáis, hijos míos? Que yo os vea. Bueno, aquí estáis. Vale, hostia. Se empiezan disparándonos. Joder. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! Vale, muertos, bien, bueno con este arma es fácil La munición de hidra y nos queda la más potente, la munición más potente que son las de Spartan Pero bueno, con las de hidra vamos a matar a estos Cuidado, cuidado, casi ¿Por qué me disparáis? ¿Qué os he hecho yo? Vamos a ver Vale, a ver, supongo que por aquí... Entrando por aquí, por esta parte de la selva habrá más golem de estos, pero dado que no es por aquí, pues vamos a seguir por aquí Tenemos que ir justamente donde nos apareció la NPC esta gigante En esa habitación o en esa estancia, pues hay un golem de los invisibles, el cual al matarlo pues nos suelta a este arma Y no sé cuál es, es una metralleta, pero no sé qué nombre recibía No sé si arma, la verdad es que es buenísima A ver... No sé siquiera Los invaden Dios mío Por todas partes Están Estos golen Joder A ver tío No tengo espacio Por favor Vamos Quita Quita el medio Vamos allá Vamos Mierdas Ey No me des Tío Venga la mierda Vamos Bien A ver Tenemos casi 3000 ¿Y esto cuánto costaba? 4000 Nada Sería útil liberarlo Antes de acabar el juego Pero No sé yo si se va a poder Porque ya estamos a punto De acabarlo Así que Por aquí Y vamos a ver Para matarlo más rápido Al tipo este Vamos a equipar Este arma Con las balas De veneno Venga Vale Que seguramente Con un par de tiros Cae rápido Ya que estamos Vamos a curarnos Porque frente a este tipo Lo peor que se puede hacer Es ir con poca vida Porque de un golpe Uff A ver ¿Dónde está? Vamos El gendro del mal Manifiéstate Ahí estás Vale A ver Bien Eso es Vamos Genial Muerto Vale Seis balas Justo Me gusta Muy bien A ver Vale Dos objetos Nos deja Más munición de veneno Perfecto Y bueno Este arma Ametralladora ligera M249 Vale Incapacidad 200 balas Muy bien Pues nada Al inventario Ah ¿Qué es esto? ¿Esto para qué es? Que observa la humedad En los labios Colocada Evita la mudez A ver No No Vale Esto lo dejamos Ya entonces Nada Bueno Pues nada Este arma Vais a ver que es Fulminante La putada La putada es que gasta Muchísima Muchísima munición Dispara muy rápido Tiene 200 balas Como ya habéis visto Pero La munición Puff Se gasta Demasiado de brisa Así que Pues nada Vuelta atrás Otra vez Chicos Ahora si Vamos a entrar En la habitación De antes Donde no No hemos pasado Donde supuestamente Estaba Ebe No se si había Algo más Por conseguir Creo que no Solamente era esto Donde supuestamente No se si había ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía que pasote! ¡Por Dios! ¡Joder! Vale, a ver No me dispares, tío No me dispares, espera, espera Joder Espérate, coño, que me aleje Ahora Me encanta, me encanta, madre mía Es que Es que causas tragos, madre mía La putada es que ya hemos gastado casi más de la mitad de la munición Del rifle Pero bueno, como veis, un arma magnífica, sin duda La putada es que Se coge demasiado tarde, porque ya en el final del juego Pues como que no No se va a poder aprovechar Todo lo que se tendría que aprovechar Pero bueno, dado que es un arma que se puede comprar Como, bueno, como premio Por pasarse el juego En cierta condición, que no me acuerdo cual es Pero En fin, esta arma se puede comprar Para tenerla desde el principio del juego A ver ahí, apunta bien Cojones Vale Vale Vale, nos falta muy poco Hostia puta Para comprar El nivel 3 de la fobiosis Nos falta muy poquito Bueno, un combate más Supongo que ya se puede liberar Pues nada Vamos a buscar Aposta a un golem de estos O los que aparezcan A ver, aquí hay uno Ah no, esto que coño es Son cabezas Tío, fuera Hostia puta Ey, que me matáis Que me matáis Espérate Oh, oh Se acercan babosas Babosas no A ver, atrás, atrás Vale ¿Dónde estáis? Hijas mías A ver, aquí hay otro Otro cabezón De estos Pues venga A ver, a ver, a ver Hostia puta Tío Joder Maldito bicho Casi me matas Otra vez Hijo de puta Macho No puede ser tan difícil Hostias Vale, a ver Como cojones lo mato Vamos a ver Joder Que demonios Pues nada Vámonos de aquí Porque el señor Nos va a matar Maldito bicho De la mierda Joder Hemos perdido Un montón de MP Para nada A ver Hemos la Hostia, hay otro A ver, tío, creo que tengo espacio, por Dios La silla podrá gastarme Venga, al suelo Muerto Y ahora, a por las cámaras ¿Verdad? Sí Vale, pues venga Me ha jodido bastante el combate de antes, hostia puta Podríamos haber ganado ahí bastantes BP y experiencia, supongo Pero, en fin Antes que un game over, prefiero hacer esto Evidentemente Y ahora sí, a por esta Energía, nivel 3, a ver, un momento Vale, muy bien A ver, ¿dónde salimos? Estamos dando vueltas A ver, ¿quién viene ahora? Estamos dando vueltas, pero Realmente es que no es por aquí Vale, quizás esto es más efectivo Utilizar el plasma Para Dejarlo ahí un poco noqueado Vale, bien Muerto Mal que nos deja Seguramente nos deja algo Ah, pues no Que raca, no, tío Vaso y te mato Joder Hostia puta Que desparramo de comida Esto es obra de las criaturas Pues putas Asquerosas Desperdiciar comida Vale, pues sí Vaya vuelta más tonta Que acabamos de dar Hostia puta Pues venga, vamos por aquí Bueno, por lo menos Hemos matado ahí unos cantos Golem Para ganar más experiencia Nos ha servido para Bueno, coger esta energía A nivel 3 En la pobiosis Pues nada, ahora sí Subamos A ver Antes de entrar En esta estancia Vamos a intentar Coger granadas Gratuitas Y munición de rifle Vamos a trazar el aparcamiento Porque si no me equivoco Hay un soldado ahí De los que Bueno Estaban en el capítulo anterior Para que no esté Bueno, munición gratis Que si no me equivoco Esto se debe Tras la cena Esta que Hemos visto antes Justo en este lugar En estos soldados Que Bueno, se quemaban Pues A ver Hacen falta Miles de grados Para derretir Una armadura como esta ¿Qué demonios Habrá pasado aquí? No quiero ni pensarlo Pues eso Ahora Tras esta escena En teoría Aquí tiene que estar Un soldado De los que estaban antes Que no está Bueno, no está munición Y no está algo más A ver Vale, sí Porque aquí está el camión Y bueno Aquí está toda la munición Que había antes Perfecto Y el soldado Está justamente aquí Aquí estás A ver Lo he puesto en un vehículo De camino al exterior Junto a tu perro Mi perro ha desaparecido Tío No me lo nombres Oye, tengo algunas armas Que puedes usar Pero guárdame el secreto ¿Vale? Tranquilo, tío Me lo llevaré a la tumba A ver ¿Qué tienes? Nada Vamos a ver A ver aquí ¿Qué hay? Las cosas que he dejado fuera Están aquí en este camión ¿Qué caja abro? Pues A ver Depende de lo que haya Pues así hacemos Vamos a robar Lo que haya por aquí A ver Que supuestamente es nuestro O sea, no No sé qué demonios Vamos a robar Nada A ver Oye ¿Puedo llevarme algunas? Pues sí Venga, gracias A ver Vamos allá Que no te ve Perfecto Muy bien Tenemos aquí Bastantes tipos de munición Pues vamos a pillar Granadas Que son 100 Nada menos Un detalle Bastante curioso Y munición de rifle También 800 balas Perfecto ¿Y qué más? Munición de hidra Estamos al tope Pero Pues acaso Pillamos todas las que se puedan Vale Nada más Venga Gracias Majete Ya te he robado Todo lo que quería Muy bien Venga Hasta luego Ahí te quedas Pues ahora sí Vámonos La verdad es que en este modo Con estas armas Que tenemos ahora Va a ser un poco fácil Vencer al Al jefe final Que ya sabéis Que son dos Dos combates diferentes Pero Dado que este modo Supuestamente es más difícil Que el El modo normal Pues Va a costar mucho menos Pero O eso espero ¿No? Porque no sé si Realmente pues Con este arma Costará menos Espero que sí A ver Vamos a guardar Ya que estamos aquí Otra orden desobedecida Y van No sé cuántas van Pero yo siempre seré Tu aliada Gracias No a ver Quiero guardar No te vayas Sin guardar Allá Ostias Vale Guardado Pues venga Ahora sí Vamos a entrar En la dichosa sala Esta Ahí está el tipo este El número 9 Con Kille Y con AVE Pues nada Saltamos secuencia Saltamos también esto Saltamos todo Hasta que salgamos de aquí De esta habitación Salgamos Porkey El número 10 No Ο